2 menos x menos 4 partido 3 igual a x menos 14 partido 3 ¿Qué dificultad tienes con esto? Que no te sale ¿Lo tienes ahí? Vale, dime lo que has hecho, venga ¿Esto has puesto? Pues ya sabemos dónde está el error El error está en que lo haces mecánicamente, ¿vale? Sin pensar lo que estás haciendo Si tú haces el mínimo de un múltiplo, que es 3 Y lo multiplicas por 2, te da 6 Aquí haces 3 entre 3 es 1 Pero cuando multiplicas esto por 1, multiplicas todo el numerador ¿Cómo? No, pero es que aquí hay un menos delante Y tú no tienes en cuenta este menos Entonces, yo para evitar eso, te expliqué el otro día Un método para resolver las ecuaciones Para que no te equivocaran en estas cosas Que era el siguiente Pero tú, obviamente, has pasado del método que yo te he explicado Porque... Tengo que escribir mucho Es un rollo, tengo que escribir mucho Pues eso lleva a error Por eso yo te explico el método este Porque tu método O el método que os explican Tiene, entre otros fallos, este Entonces yo dije Pones el 1, hace el mínimo común múltiplo Multiplicas cada término Por el mínimo común múltiplo Y ahora divide 3 entre 1, 3 Por 2, 6 3 entre 3, 1 Y lo pones Cuando hay un polinomio arriba Lo pones 3 entre 1, 3 por x 3x Y 3 entre 3, 1 Por 14, 14 Y ahora Haces la propia distributiva aquí Menos por más Y tienes en cuenta el signo Ahora haces la propia distributiva Esto no es Menos x menos 4 No, mentira Menos por más Menos 1 por x Menos por menos Más 4 por 1 4 ¿Vale? Y te queda Menos x menos 3x Igual a menos 14 Menos 6 menos 4 Queda menos 4x Igual a Menos 24 Y x igual a 6 Entonces Primer fallo Este Que es el más común Todo el mundo Lo comete alguna vez Todo el mundo ¿Cómo lo puedes evitar? Poniendo un paréntesis aquí Cuando tú veas Que tiene algo en el numerador Y un menos delante Pon un paréntesis Para saber que luego Lo tienes que quitar ¿Vale? Y yo creo que el resto de los errores No van a ser nuevos errores Sino que van a ser el mismo error Mínimo con múltiplo es 6 6 entre 3 es 2 2 por 2x es 4x Ahora 6 entre 6 es 1 Por x más 2 Ponlo entre paréntesis ¿Vale? 6 entre 2 es 3 Por 3x es 9x Y 6 por 1 es 6 Me queda 4x menos x Menos 2 Igual a 9x más 6 Cuando tiene el menos delante Cambia el signo de los dos Entonces si te fijas No has cometido 5 errores Has cometido el mismo error 5 veces ¿Cómo se evitan los errores? Haciéndome caso a mí Que para eso soy informático Soy experto En tratar con información Los profesores no son expertos en eso Pero vamos Que esto le lleva pasando a la gente Desde que yo lo di Entonces yo llevo 30 años con esto Y todo el mundo se equivoca en lo mismo Siempre ¿Por qué? Básicamente porque no saben explicarlo Básicamente No siguen un método Pero yo te voy a explicar el método que a ti te enseñan Otra vez El mismo error Mínimo múltiplo 24 entre 3 8 por x 8x 24 entre 12 2 Fíjate como pongo el menos Y el 2 Y lo dejo señalado Y pongo el paréntesis ¿Vale? 24 entre 24 1 por 31 31 Menos 24 entre 2 48x Ahora Ojo cuidado Menos por más Menos 2 por x 2x Menos por menos Más 2 por 2 4 Y me queda 8x Menos 2x Más 48x Igual a 31 Menos 4 54x Igual a 27 Y aquí es un medio Y ya en el 87 No has podido cometer el mismo error Has cometido otro error Mínimo múltiplo es 6 6 entre 2 es 3 3 por x menos 1 Más 6 entre 3 es 2 Por x más 1 Y aquí Hay un 1 Y 6 entre 1 es 6 Me queda 6 por x más 2 Me queda 3x menos 3 Más 2x más 2 Igual a 6x más 12 3x más 2x menos 6x Igual a 12 Más 3 menos 2 Menos x igual a 12 más 3 15 menos 2 es 13 Y me queda que x vale menos 13 El error está En hacer ejercicio Sin saber hacerlo bien Y sin fijarse En lo que has aprendido Mientras sigas Haciendo las cosas igual Es una frase de Einstein La locura Es Esperar resultados distintos Haciendo siempre lo mismo Si sigas haciéndolo igual Te va a salir mal Siempre En algo te estás equivocando Y lo que no puedes Es seguir haciéndolo mal Y dejarlo Está mal Pues ya está Pues lo dejo Ya me lo explicarán Ya te lo han explicado Mira los apuntes Mira lo que has aprendido Donde me he equivocado Eso se llama aprender Y eso no te vale Nomás que para las matemáticas Te vale para todo Las matemáticas Es un simple entrenamiento